aquí se instaló por primera vez la antena satelital con la dirección hacia el cerro la cual no nos pudo dar imagen por lo tanto nos subimos al techo mas alto como podrán ver esta es la altura que podemos tomar de aquí del techo mas alto de las topilas aquí vinimos poniendo la antena cual nos vino dando la dirección del cerro otra vez no hay modo de cambiar la antena esta antena tiene muy buena señal debido a que el satélite que tiene esta despejado la altura aquí como verán son de tres plantas en esa aula va a quedar el equipo de computador aquí atrás pedimos que nos construyeran una base porque es la altura la altura del muro ese nos va a llevar 8 metros de altura la dirección de la casita blanca que es ahí nos van a poner una placa para para poner la antena y ahí nos debe dar muy buena señal ya para para la antena satelital lo cual ya debe de quedar el equipo con internet jalando al 100% 3 15 15 15 20 Gracias.